¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí Bienvenidos a los nuevos en el canal, bienvenidos, gracias por hacer clic y bienvenidos a los no tan nuevos que me seguís día a día De verdad muchísimas gracias por seguirme aguantando una vez más Vale gente, decir una cosita, vamos a intentar hacer una competitiva, a ver si entramos ya de una vez, que ya me lo ha hecho dos veces esto Vale, a la segunda va la vencida, vamos a ver si podemos salir de bronce ya de una vez, ya por lo menos de apoyo Que hemos llegado de apoyo, me voy a elegir a Zenyatta de primeras en este mapa He llegado a oro gente, oro y a plata, no sé cuál de los dos estaba más hecho, pero lo he hecho los dos Así que no es imposible conmigo con... A ver... Ah vale, perdón No es... que no me acordaba cuál era este gesto Bueno, esa es la skin que llevo Pues no es difícil para mí No es difícil para mí salir, no debería de costarme tanto Pero es que yo me he quejado varias veces porque es que no sé qué pasa No me tendría que quejar, pero es que hay veces que no se puede evitar, aunque quieras Pero bueno gente Vale Cuídate que me lo matan, que no puedo Vale 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 Espérate por aquí Ahí Estupendo Vale, a ver si puedo por favor salvarte Gracias Vale, espérate que estoy fallando Opa No puedo, eh No puedo, eh Vale Vale Ok No Olo, me ha dado, eh Un soplavoco Como creo que dice Un flechazo Venga va Vamos a ello Vamos a estar concentrados Por... Disculpadme si no... Soy... Hablo un poquito más Pero es por eso No puedo, eh No puedo, gente Ay, mierda Me ha dado otro A ver No, no, no No quiero salir No quiero salir No quiero salir Calla, calla, calla Que ha sido un acto reflejo Vale Vale No puedo, eh Hay que darle caña Mierda No me ha dado tiempo A hacer la Q Tío, porque no está el Thorbion Con su torreta Saca su torreta O es que no me ha dado yo cuenta Vale Disculpadme si Hoy hablo un poquito menos Bueno, en este vídeo En este caso Porque es una competitiva No sé si lo acabo de repetir Pero si lo he dicho Perdonadme Disculpadme, vale Venga, a ver Va, cárgate a todo el mundo Vale Vale Ok No, no Vente, vente Agrúpate No te vayas Es que voy Uy, uy, uy Mierda Debe tomar por saco Es que no Es que siento que Es que está el Thorbion y Lassen No sé dónde Están en otro sitio Otra vez ¿Dónde está? No puedo, eh No puedo Ha sido la inercia De tirar para adelante Gente Disculpadme Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a utilizar a Lucio Vamos Vamos a ver Si curando Denaria Podemos hacer algo Un poquito más Venga Vale Estoy intentando Curar Pero es que no puedo Es que con la Con la otra Ah ¿Veis? ¿Veis quién estamos? Los mismos de siempre El Thorbion No pone su torreta El Thorbion No sabe poner la torreta Yo no le estoy viendo La torreta, eh Mira que la estoy mirando Para ver si es que Es No, no, no No está la torreta No ha puesto la torreta En ningún momento Tío La torreta La torreta Ahí Mierda Que no puedo Que me ha quedado Mierda Me he quedado Atrapada Por culpa del Del chat Mira lo que acabo De escribir Cosas que yo Que no me puedo mover ¿Por qué no me estoy Pudiendo mover? ¿Qué hago en Todo lo que se menea? ¿Cómo he puesto yo el chat? Ah, le he dado Sin querer A la tecla Bueno, no pasa nada No pasa nada Por lo menos Lo hemos ganado Bueno, gente Tengo la skin De este ¿Vale? Ya lo tengo La verdad es que Uy, el culete De De Lucio Ahí en primera plana Gente Me lo he comido Ala Venga Venga Seguimos Adelante A ver Ay, que me caigo Espérate Que aún Me caigo yo sola Espérate Que aún Me atacan No puedo, eh Ahí está Epa Que me mata Es que no puedo Dejar de No Curar Porque Es que me lo ¿Dónde está? Mierda Vale No No he podido Un cachis Espérate Un segundo Mira Es que me lo Es que me lo matan Eh Ah No me da tiempo Me hubiera gustado Haberle dado Bueno Que me hubiera dejado Porque si que le he dado Click Le hubiera tirado Para atrás Le hubiera tirado Para atrás Vale Venga Vale La torreta La torreta Ahora si que le he estado poniendo A lo mejor Antes también La he puesto Pero como no lo sé Espérate Que me vaya Vale Ya te han dado Eh Venga 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 Estoy aquí No paro de curar ¿Dónde está? No Mierda No me tenía que haberme acercado Me cago en Todo lo que se me lea Vale Venga Va Vamos a ver No lo hemos recuperado Ahora 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 Es que no me atrevo A saltar Prefiero venirme Por aquí A ver Necesitas Ok Tío La torreta Si la pone ahí La torreta Ah vale Lo he puesto ahí Vale Vale Entonces si que la pone Pero un poco La pone de aquella manera Vale Eh Eh Mierda Vale Tengo que curar Mierda No me ha dado tiempo A curar a Ace No me ha dado tiempo A curar a Ace Pero bueno Espérate que aquí Me caigo yo sola Mierda Bueno no pasa nada Estamos Bastante bien Eh Lo bueno sería Que la gan No 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 Eso es What Que ha pasado aquí Espérate Eh Vale Vamos Espera que no No veía a Lucio No podía salir Estaría super bien Perderlo ahora Genial Estaría de putísima madre Perder el punto este Eh Que aguanto Que soy Lucio Chaval Que soy Lucio Espérate que no puedo Espérate que me mata Ahí está Vale No no Mierda Oh casi Casi Ah no no Si si que la ha matado Si que la ha matado Bien Bien Hemos cogido el punto Venga la Si que la ha matado La Ah se me ha ido El hombre Moira Moira Si que lo he hecho Ha cargado a Rojo Ven aquí Anda Ven aquí Que te cure Ok GG Bueno Vale Vale Ahí está Esta está chula Esta Y aún encima Lo ha sacado ¿Cuánto ha hecho? Ha hecho 25 Pues mira Está muy bien Esta está muy bien Yo creo que si que la ha puesto la torreta Yo creo que es que he estado tan concentrada Que no me he dado cuenta Creo que este Al fin Al fin Al fin Vosotros no sabéis Lo que yo he tenido Que subir Bajar Subir Bajar Venga Ya hemos otra vez Logrado al 2 Ahora vamos a ver Si logramos Al 1 Tío es una Pesadilla Eh Me estoy dando cuenta A ver Hola Uy entonces vamos Mira ya tenemos La del pase Vale Sigue Creo que va a ser Otro más No Vamos a ver 81 Lo pasamos Vale Y es que este Este hito De la semanal Desafío Lo hemos completado Vale Nos quedamos En el 82 Para el 83 Vale Ya la tenemos La skin Ok Paso de batalla Completo Ok Ahora pues Me queda Hacer Todos estos Yo creo que En cuarentena De día Si que me da tiempo Llegar a los A los 200 De hecho Ahora puedo más Estoy jugando más Tanto a este Como al de los sims Lo que pasa A ver No quiero deciros Nada No quiero alarmaros Porque no ha sido a mi Pero yo Digamos que tengo Una persona mayor A la que Bueno Es mi abuelo Esa persona mayor Pues Está perdiendo un poquito La memoria Y acabamos de empezar Y como Su esposa No No se aclara Tampoco Que es mi abuela Vale Pues Yo había dicho Empezar el miércoles Los directos Pero El día que Claro El día que iba a hacer Que era ayer Pues no pude Precisamente Porque tenía Cita Y A ver Tiene Tiene hijas Y tiene hijos Pero en este caso Había dado la casualidad Que yo ni me acordaba Si no lo hubiera dicho Otro día De empezar los directos Que Tenía cita Y que no podía Ni mi madre Ni mi tía Ni mi tío Porque somos Tengo tres tíos Por parte de De este abuelo Y Por eso Vale Simplemente por eso Espero que Que todo vaya bien Y El domingo Empezamos No os voy a decir Por la hora Vale No os voy a decir El domingo La hora Pero El domingo Si que si De esta semana Es que ya Es que ya es Ya inminente No lo hice No lo hice Justamente El miércoles Por esa circunstancia Pero El domingo Si Estoy para vosotros Vale Así que me estoy dedicando Ahora A adelantar más Los Vídeos Para que no tengáis Y yo ir un poco más Desahogada De hecho Lo he dicho Había una encuesta Que me gustaría Que votarais De dos días De descanso Aquí en el canal Que no significa Que Que ese día No haya Vídeo Vale No haya vídeo No haya stream Significa que Aquí Separar el canal Con los directos Vale Separarlo Puede ser Que coincida Directo Con vídeo Vale Eso es lo que me refiero Que puede ser Que coincidan Pero Eso ya Se vería Vale Gente Así que Ya Ya miraremos Disculpadme Las molestias Los que estabais esperando El miércoles Pero seguro 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 El domingo Estoy con vosotros Y ya empezamos Ya La semana De todo De directos Que ya pondré Ya lo tendré Más claro Y ya Ya todo Vale No hay Por lo menos No quiero dejaros Sin vídeo Vale Y si tengo que hacer Dos días de descanso En vez de uno Para poderos traer El contenido Bien Que vosotros Os merecéis Tanto en los directos Como en los vídeos Necesito Dos días De descanso Sin vídeo Para poder hacerlo Así que Dicho esto Me despido De todos vosotros Espero que hayáis Disfrutado Tanto Como yo Jugar Esta competitiva Me alegra Me alegra Que vuelva Vuelva otra vez Y aquí Si os dais cuenta En tanque En apoyo Ahora vuelvo otra vez Recordé la temporada Estaba en el 3 Y ahora estoy en el 2 Veis 18 partidas He hecho Y aquí En tanque He hecho 11 Y voy peleándome En tanque Voy peleándome De Estoy al límite Estoy al límite De hecho A ver Un segundo Antes de Era jugar Aquí Clasificación No Clasificación No Niveles Legend de niveles Ah Claro A ver Mi récord En En apoyo En support Ha sido Oro 5 Así que Tenemos Por lo menos Que llegará Ahora 5 Es que tenemos Que llegarlo No se si lo haremos En esta temporada No se si lo haremos Más adelante Pero tenemos que salir Ya llevamos Año y medio Ya jugando Overwatch Y al principio No hice Las competitivas Vamos a probar Pero Este último Sobre todo Estas últimas Navidades Diciembre Enero Vamos a hacerlo Vamos a darle caña A las competitivas Por eso también Estoy trayendo más Así que Hay que salir Como sea De bronce Lo conseguiremos Lo conseguiremos En esta temporada En la siguiente Pero lo conseguiremos Así que gente Me despide Todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Gracias por vuestro Like Por vuestro apoyo Por vuestros comentarios Y decirme Si en la edición Os gusta más Lo que estoy Poniendo Así cositas Porque ahora Como tengo un poquito Más de tiempo Estoy dándole caña Un poquito más A la edición No solamente La musiquita Así que gente Me despido Ahora si que si Con un Chao Chao Chao